Le decíamos que precisamente aunado al servicio y atención que se tiene en el archivo municipal pues es la creación de un museo de Nuevo Laredo, ¿verdad? Donde podamos exponer las grandes ventajas del crecimiento de aquí de Nuevo Laredo y donde podamos exponer la ganadería, el deporte, la cultura, el arte y bueno, invitar a la ciudadanía que si tienen algunas fotografías, algunos artículos que pudieran donar al archivo de inicio y para posteriormente pasarlo al museo de Nuevo Laredo. Si están interesados, están trabajando en ello, entonces pues para nosotros es una satisfacción.